¿Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional? Entonces, eso es un mandato constitucional. Entonces, las policías en la Cuarta República fueron formadas de la concepción de la Doctrina de Seguridad Nacional, de las Escuelas de las Américas que se inició en Panamá y hoy día está en Fort Benning. Entonces, esa concepción de que las policías deberían ser duras, de tener una formación rígida, casi militar, que las alejaba de una forma muy pronunciada del pueblo, porque te hacían ver que tú como policías eras diferente. Entonces, de esa forma te iban desclasando. Tú podías venir de los sectores populares, sin embargo, desde la formación negabas de dónde venías. Entonces, te convertías en el muro entre una sociedad dominada y el dominador. Nosotros estábamos en el medio para que estas masas no se revelaran ante el poder constituido. Entonces, esa era la concepción que se tenía de las policías y por eso lo permisivo en el tema de la represión. Entonces, de esa concepción nos formamos y se formaron muchos funcionarios policiales en la Cuarta República.